Años esperando la zona de San Antonio, una liberadora que nunca había sido posible y después de dos años de lucha y ver cómo podíamos importarla, hoy está acá presente y a disposición de todo el municipio. Inclusive, más, estamos autorizados si se quiera colaborar con municipios de linderos a nosotros, por convenios con OPP. ¿Cómo llega esta máquina, Martín? Esta máquina, llegamos con la plata del gobierno central, que viene mensualmente, se va acumulando la intendencia y de esa forma, siendo bien administrada, se puede ir comprando lo necesario, lo que uno precisa para el municipio. Nosotros somos uno de los primeros en Salto, el primer municipio que ya va importando directo un camión y esta maquinaria y ahora se licitó una retro junto con la Constitución, que sale en estos días la licitación. Y bueno, son pocos los municipios que han adquirido maquinaria dentro del país en sí. Martín, ¿cuánto salió esta máquina? Esta máquina, el valor de ella debe andar en los 200.000 dólares, más o menos, pero como era una promoción que nos hizo la empresa, porque la primera máquina que sale hecha en Brasil, China empezó a fabricar en Brasil, nos dejó a mitad de precio, un costo de 121.000 dólares. ¿Para empezar a trabajar ya? Para empezar a trabajar ya y para que la empresa empiece a cobrar dentro de un mes recién. Martín, ¿ya tenés el personal pronto para este trabajo? Sí, nosotros tenemos uno que es Oriundo San Antonio, Flavio Ventancur, pero que hoy es chofer de ómnibus y ya tiene el pase a partir del primero para Destino San Antonio, que es su pueblo. Bueno. Gracias.